El increíble niño come libros de Oliver Jeffers Esta es la historia de Enrique, un niño al que le encantan los libros, pero no como a cualquier niño pueden gustarle. Un día, mientras tenía en una mano una paleta y en la otra un libro, Enrique distraídamente probó el libro. Notó que le gustaba y aunque tenía sus dudas, decidió comerse primero una palabra, luego una oración y después una página. Luego de un par de días, se había comido un libro entero. Inexplicablemente, el conocimiento que contenía los libros llegaba al cerebro de Enrique y pensó que con esto, en poco tiempo, podría ser la persona más lista del mundo. Pero de pronto, todo empezó a complicarse. Descubre esta y otras lecturas en tu librería favorita, Fondo de Cultura Económica Educal. ¡Somos una república de lectores!